hola gente me encuentro en la avenida tercera este con calle 15 en el barrio caobos y hoy tendremos la oportunidad de probar la deliciosa pizza artesanal y las hamburguesas del restaurante leña y fuego pero antes vamos a conocer su historia acompáñenme tenemos en la mesa esta delicia de pizza se llama la fuego burrata esta pizza tiene deliciosa salsa pesto tomate cherry albacón y queso burrata esto se ve delicioso huele riquísimo monta en el platico y el queso burrata es riquísimo le da un sabor diferente ese queso que se le pone encima la pizza es un queso burrata son las combinaciones de dos que es por dentro pues tiene queso escrachatela que es un queso madurado en fibras y por fuera viene una capa de queso mozzarella madurada también envuelta de manera que da esta forma como de rollito de tamalito bueno yo anteriormente pues trabajaba en una entidad financiera en busca de esa independencia pues decidimos en emprender en una nueva experiencia en un nuevo proyecto pues basándonos en la pasión y el amor que yo tengo por cocinar siempre he cocinado para mi familia en reuniones familiares siempre quedaba la satisfacción de las personas que me decían ala usted cocina muy rico álvaro porque no intenta de pronto montar un negocio de comida un restaurante algo así nos llega la bella hamburguesa difungui esta hamburguesa tiene 150 gramos de carne queso mozarella aros de cebolla apanada salsa de champiñones con reducción de vino chorizo argentino vegetales frescos en suave pan brochet acompañado de papas a la francesa vamos a probarla nos llamó mucho la atención que estuvimos en una ciudad y vimos el proceso pudimos conocer el proceso de cómo se hace una pizza italiana artesanal me quedó gustando hicimos muy buenos amigos ellos me contactaron con una escuela que se encarga de esto de dar este tipo de capacitación que ahí aprendí cómo es el proceso de maduración de las masas el tratamiento que se debe dar el tipo de horno que se debe utilizar la pizza es un producto que es crocante que es delgado que es esponjoso al mismo tiempo que crocante esta es la especial leña una deliciosa combinación de cerdo en salsa barbecue aceitunas negras tocineta chorizo granjero y queso mozzarella la tenemos en nuestras manos señores vea qué delicia la combinación de las carnes está riquísima muy muy recomendada y la soa de frutos rojos es especial para acompañar esta pizza súper refrescante el negocio está diseñado basado en tres ambientes entrando pues tenemos un ambiente que es más confort un poco más descomplicado casi al aire libre muy bien decorado tenemos una segunda sala que es una sala familiar un ambiente un poco más reservado y tenemos un espacio a cielo abierto como para reuniones grupales eventos con personas de empresas o amigos que quieran de pronto venir a compartir en gran número las variedades de pizza pues tenemos de para todos los gustos la clásica hawaiana tenemos pizzas ya más carnívoras por así decirlo tenemos como lo es la fuego burrata que viene con queso madurado la que ricota que viene con queso ricota tomate cherry albacón y tenemos también pizzas dulces para los amantes del dulce tenemos en nuestras manos la hamburguesa tropical esta hamburguesa tiene una croqueta de 150 gramos de carne rodaja de piña a la parrilla tocineta queso mozzarella salsa de la casa vegetales frescos acompañada de papas a la francesa una delicia vamos a probarla también la piñita le da un sabor diferente muy rico la endulza bastante y esta deliciosa hamburguesa se puede acompañar con este frappé de frutos amarillos tenemos siete variedades de hamburguesas todas vienen con papas a la francesa para los amantes de lo picante pues tenemos algunas hay una variedad de hamburguesas como la ardiente también tenemos la clásica para los amantes de los clásicos también tenemos para los amantes de la combinación de vegetales tenemos una que se llama la colombiana nuestras hamburguesas que están hechas con ingredientes artesanales nada desindustrializado la pizza se hace de forma artesanal con masas maduradas los ingredientes son de muy buena calidad carnes maduradas todos nuestros ingredientes son naturales puedes comerlos y consumirlos con total tranquilidad que nunca te van a caer mal ni te van a hacer daño estamos ubicados en la avenida tercera en número 15 82 en el barrio caos puede seguirnos en instagram como lenay fuego punto pizza en facebook como leña y fuego pizza y los domicilios o pedidos los puedes hacer al 329 32 09 84 leña y fuego pizza artesanal a su servicio y leña y fuego pizza artesanal quedó aprobado en conociendo con fito y